Hola Me gusta escuchar a los pájaros Aunque yo esté mal, ellos no Me gusta escuchar a los pájaros Aunque yo esté mal, ellos no Me recuerda que hay un mundo ahí afuera Aunque yo esté mal, nadie se lo esperará Me recuerda que hay un mundo ahí afuera Aunque yo esté mal, ellos no Me gusta escuchar a los pájaros Aunque yo esté mal, ellos no Me gusta escuchar a los pájaros Aunque yo esté mal, ellos no Me recuerda que hay un mundo ahí afuera Aunque yo esté mal, nadie se lo esperará Me recuerda que hay un mundo ahí afuera Aunque yo esté mal, ellos no Me recuerda que hay un mundo ahí afuera Aunque yo esté mal, nadie se lo esperará Me recuerda que hay un mundo ahí afuera Aunque yo esté mal, ellos no Me recuerda que hay un mundo ahí afuera Me recuerda que hay un mundo ahí afuera Y yo estoy mal, nadie se lo esperará Me recuerda que hay un mundo ahí afuera ¡Gracias!